Enhorabuena Nutrición Ingresamos a este sector para cuidar de nuestra salud y vamos a hablar sobre un tema muy importante sobre la nutrición en el deportista y para ello nos acompaña Nadia Morales, médica, nutrióloga para hablar sobre este tema bastante importante, ¿no? porque es importante la actividad física, no solamente las personas jóvenes sino que a mayor medida de las personas adultas Así es, buenos días Romy, buenos días a todos los que nos están viendo efectivamente es un tema tan importante en tema de salud hablar de este tema de nutrición deportiva debido a que datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud nos indican que uno de cada cuatro adultos es inactivo en realidad persona sedentaria eso quiere decir que está predispuesta a tener enfermedades crónicas no transmisibles y también a tener mayor mortalidad entonces de ahí la importancia de que la persona comience a realizar mayor ejercicio actividad física diaria ¿Y cuál vendría a ser la diferencia entre la actividad física y el ejercicio físico? Es muy bueno diferenciar esos dos conceptos Romy porque actividad física hace de mención a todo movimiento de nuestro cuerpo que realiza mayormente en todas las actividades diarias como caminar, pasear, trabajar incluso entonces es todas las actividades que realiza usted durante todo el día y ejercicio físico se refiere a un ejercicio planificado, diseñado en horarios específicos y que lo hace realmente para mejorar en este caso su estado de salud y también su estado de forma Increíble, y ahora para saber cuáles son los beneficios de una actividad física qué tenemos que tomar en cuenta, en qué nos mejora físicamente, en cuanto a la salud Ese punto es tan importante que la población sepa de que la actividad y el ejercicio físico en general tiene múltiples beneficios para nuestra salud pero podemos resumirlos básicamente en seis El primero le ayuda a mejorar en este caso, a controlar su peso a reducir el peso porque se ha visto de que nos estabiliza o en este caso nos va acelerando también el metabolismo y hace de que la persona no gane pesos fácilmente Segundo, la persona controla mejor sus niveles de glicemia en sangre y también el ejercicio tiene un efecto de mejorar la sensibilidad a la insulina Tercero, la persona va a tener el beneficio de que su corazón va a estar protegido ¿Por qué? Porque el ejercicio es cardioprotector Ayuda a disminuir los procesos o mediadores inflamatorios que se ha demostrado que son los que predisponen a las enfermedades cardiovasculares Cuarto, nos ayuda a nuestros huesos Ayuda a que el calcio se absorba fácilmente de nuestros huesos y de esta forma prevenimos la osteoporosis Y último, podemos mencionar, y no el menos importante de que nos estabiliza emocionalmente nos hace personas más felices, más contentas Se ha demostrado eso por estudios científicos de que las personas son felices y no tienen este riesgo de sufrir depresión y además no mejoran nuestra autoestima Es decir, entonces que los beneficios se dan de forma integral al cuerpo humano ¿No es cierto? Correcto Y ahora si hablamos de las personas que ya tienen esa rutina de ejercicio planificada de los deportistas ¿Cuál vendría a ser la alimentación correcta que deberían tener? Es muy importante que toda persona que realiza deporte de bajo, alta, intensidad su alimentación sea básicamente equilibrada y variada Equilibrada en la proporción de todos los nutrientes que debe contener ella Hablamos principalmente de los carbohidratos, las proteínas y las grasas pero también las vitaminas y minerales son muy importantes Todos esos tipos de nutrientes deben estar en la proporción adecuada Además de ello, es importante que sea variada Variada se refiere a que incluya, como vemos aquí toda una variedad de alimentos en su alimentación No se debe prescindir de ningún grupo alimenticio Eso básicamente como concepto general La persona deportista no puede hacer dietas restrictivas ni peor aún evitar algún grupo de alimentos Eso no sería lo conveniente Y ahora si hablamos de los puntos negativos ¿Qué no debería comer un deportista? Sí, en realidad esa pregunta es un poco compleja contestarla en el sentido de que hay que tomar en cuenta el tipo de ejercicio que realiza la persona Si es de alta intensidad, como personas que realizan ejercicios de élite competencias profesionales, maratones Este tipo de personas no pueden restringir ningún tipo de alimentos incluso, entre comillas, aquellos alimentos que son malos que los catalogamos como malos Pero no existen alimentos malos, en realidad hay que ver la cantidad y también el objetivo que la persona desea conseguir de esos alimentos Hay que saber respecto a la actividad física y saber plantear la alimentación Correcto, y en base a eso ir aumentando siempre los alimentos que le van a favorecer y disminuir aquellos Los que deben, en términos generales, disminuir son alimentos pues básicamente hipercalóricos, bajos en nutrientes Esos son los que debe tratar de minimizar al máximo Tiene que preferir alimentos nutritivos que le aporten todas las vitaminas, minerales, grasa como acabamos de mencionar pero sobre todo este tipo de grasa saludable Muy bien, vamos dando por favor ya las últimas recomendaciones para cuidar de nuestra salud en este tema tan importante respecto a hacer ejercicios, ¿no? Sí, es muy importante que todas las personas realicen cuidados muy minuciosos en su alimentación Deben alimentarse, básicamente como dijimos en el marco de una alimentación saludable Cuidar la ingesta de carbohidratos es muy importante porque son una fuente de energía importante que le van a ayudar a los depósitos de glucógeno en su músculo a mejorar los depósitos de glucógeno en su hígado y a estabilizar su glicemia Entonces los carbohidratos son la base de su alimentación no los puede restringir y las proteínas que le van a recuperar el músculo por el desgaste propio del ejercicio, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos los consejos especiales ya sabemos activarse un momento a hacer ejercicio a poder realizar actividad física Le agradecemos, por favor, gracias Nadia por esta ocasión No, gracias Romy por la invitación y con gusto realmente tocamos temas tan lindos y tan importantes para la salud Muy bien, nos estuvo acompañando en esta ocasión Nadia Morales, médica nutrióloga y con esto cerramos nuestro sector de nutrición Nutrición Enhorabuena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!